Muy bien, vamos a hacer la explicación de este subproyecto, en donde lo muy importante es conocer el lugar, conocer la orientación del sol, la orientación de los vientos, el nivel de suelo y el entorno. También, en ese conocimiento del sitio, identificar cuáles son los elementos de aquí, de Yamasá, de Monteplata, que podemos aprovechar a nuestro favor para elevar la calidad de vida de la casa, para elevar la calidad de privacidad de la casa y para que también se adapte a sus gustos. Entonces, si se fijan en el lugar, es un terreno bien extenso que está conformado de piñas, de plantaciones de piñas y que también en todo el entorno todavía es muy virgen. Esta virginidad en el terreno nos da la posibilidad de que la casa sea más privada, que tenga un nivel de seguridad más alto, que no nos sintamos siempre cuidados de gente y por ende se va a elevar la tranquilidad. Otra cosa importante que tenemos en la casa es que el concepto de la casa es un concepto totalmente abierto, en donde lo que busca es que toda la terracería que se encuentra alrededor de la casa pueda tener un contacto visual, un contacto auditivo y también un contacto físico, que de todas las áreas sociales o semisociales podamos poder vigilar y visualizar toda la finca de piñas que tenemos alrededor. También, si se fijan, en el segundo nivel vamos a tener galerías. Las galerías van a estar conectadas directamente a las habitaciones o esas zonas que son más íntimas de la casa. Pero también las habitaciones van a tener un contacto visual con lo que pasa con la piscina, de manera que en esa piscina podamos tener varias actividades al mismo tiempo, que puedan tener por un lado los niños, que puedan también los más adultos, pero que también puedan compartir los jóvenes. Es muy importante notar que en esa doble altura que van a tener las habitaciones, van a ser habitaciones que son muy frescas, van a ser habitaciones que van a estar orientadas al sol y por ende vamos a agatar menos en el sistema de aire acondicionado. También es importante notar en el primer piso que la casa la vamos a dividir en dos grupos, las áreas que van a ser sociales, semisociales y las áreas privadas. Y el nivel de seguridad va ahí en esa sintonía. Si se fijan en la parte interior de los comedores, también vamos a elevar un poco el techo. Vamos a subir tres filas para que se pueda percibir más grande los espacios que son sala, comedor, cocina. No es que van a ser más caros, sino que al subir altura del techo se van a percibir más grandes y por ende se van a sentir más caros. Esto eleva el costo de venta de la casa. También es importante notar que cuando somos los primeros que tenemos una casa moderna, concepto abierto, como esta en el sector de Yamasa, de Monte Plata, pues normalmente va a elevar el precio de la casa. En la casa vamos a tener unos accesos que son peadonales y otros accesos que son verticales. La casa también está diseñada para que podamos subir arriba al roof y poder ver rápidamente cómo va la siembra de la piña de toda la finca. Que también vamos a poder ver desde lejos cuando entra una persona y cuando sale. Que también vamos a tener un nivel de tranquilidad porque vamos a tener un nivel de seguridad muy alto visual y auditivo. Otra cosa importante que vemos en la casa es todo el tema del mantenimiento para la parte del suministro de agua, suministro de gas, suministro de luz y suministro mecánico. Todos estos sistemas van a estar colocados fuera de la casa, de manera que no tengamos riesgo al momento de entrar a la casa. También todo el tema de los muebles, de la mudanza, de esa parte que nunca tomamos en consideración va a ser diseñado en función al concepto de la casa, para que haya una coherencia. Y toda esa parte exterior a través de la ventana, de los vidrios, de esos espacios que duramos mucho tiempo, como el comodo de la sala, van a hacer que sea esa relación interior exterior. Entonces, es muy importante saber que esta su casa se hizo en función a sus gustos, al terreno y al sol. Yo soy el arquitecto Calderón, me pueden dar su mensaje por aquí abajo por vosotros.